Crítica con sentido social a Twitch Twitch es una plataforma que ofrece a todos sus consumidores streaming masivo. Todos los streamings se dividen en ciertas categorías dependiendo del contenido que ofrezca, pero en su mayoría el contenido general es sobre juegos. La plataforma lanzada en 2011 y comprada por el gigante del comercio electrónico Amazon cuenta con una serie de falencias gravísimas que serán expuestas a continuación. La seguridad de la plataforma es precaria. Cualquier individuo puede acceder al envío sin ningún protocolo de seguridad. También en algún caso donde se ve afectada la privacidad del streamer, no hay algún sistema de seguridad que proteja la privacidad del individuo en cuestión. Twitch es una comunidad alimentada por el morbo, pues siempre queremos adentrarnos mucho más en la vida de los individuos que observamos en la plataforma. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Hola individuo que consume YouTube, seguramente estás pensando que soy un idiota y tienes toda la razón. Pero quiero revelarte un secreto y es que toda esta crítica con sentido social desemboca en esta estrategia de marketing. Y es que así es, solamente vengo a decirte que te suscribas a mi canal de Twitch, donde podrás encontrar muchas cosas increíbles. a todos. A mi amigo le están pegando y cloren la violencia de mi capa menor. Llegan a la señora que no... que puta todos a la esquina chavo por perra y no disimula ni mierda bueno yo estoy ballestando no me vayan a matar no puedo decir quien es el mire no mire este madre esto y mucho mas en mi canal de twitch